No quiero buscapleitos en mi campamento. Perdón, es decir, lamento que haya presenciado eso, pero ya sabe cómo son esas inquietudes de hombres. Siente ganas de matar a algo, de arreglar cosas, cocinar a la intemperie. ¿Cómo te llamas? No hay ninguna chance de ser libre. ¡Yee-haw! Estaba cantando aquí. Su nombre. No siempre tenemos invitadas tan encantadoras y distinguidas, ¿verdad, Eric? ¿Te gusta? ¿Es algo fuerte? ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué? 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 I'll be in my room. Get your own movie. His name. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!